Voy a poner mods en Melon Pre-Ground. Una vez instalados los mods, los vas a copiar, le das en copiar abajito, le das a Android o al lanzamiento principal, Data, y buscas Melon Pre-Ground. Pero ya lo voy a buscar directamente en el buscador de archivos. Ahí está. Ahora, Files, Mods, y ahí los pegas. Listo. Ahora, yo voy a poner mis otros mods. Así, por acá, me hace un todo. Listo. Una vez pegado los mods, puedes cerrar tranquilamente el gestor de archivos. Ahora te metes a Melon Pre-Ground. Espera a que te cargue. Play. Y pones el mapa que tú quieras. Yo, por ejemplo, le voy a poner el pequeñito. Ahí está. Le voy a dar aquí, luego al signo de integración. Y abajo, hasta abajo, te dan por esos animatrónicos que... Bueno, el mod que tú hayas puesto. Por ejemplo, yo puse el mod de FNAF. Aquí está. Tente. Le falta... Creo que es Foxy. Sí. Aquí está Foxy. Listo. Y listo. Ya deberían de funcionar bien el mod y así. Tú puedes poner los mods que tú quieras. No hay... Es una infinidad de límites. Es una infinidad de mods, pues... Bueno, no tanto. Hasta tú puedes hacer tus problemas, pero no sé... Hacer como... No sé cómo hacerle. Por ejemplo, yo voy a poner esto para poder este... Que esté bien. Lo que viene es por hoy. Y bueno... A ustedes... No les... No les importa esto. Así que... Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Adiós.